El doctor Morano se ha enterado por la prensa de que el hospital en el que trabaja como responsable de patologías infecciosas acogería a un enfermo de ébola, si se diera el caso en Galicia. Nadie me ha notificado ni nadie se ha puesto en contacto conmigo para establecer ningún tipo de protocolo. Protocolos de atención que asegura son indispensables. Tanto para los profesionales médicos, los profesionales de enfermería que se van a jugar su salud atendiendo a estos pacientes y hasta el personal de limpieza. Si no se ha establecido en tiempo y forma no estaríamos preparados. Yo no tengo ni idea de lo que tengo que hacer en este momento para actuar con un paciente de ébola. No es una broma, es una enfermedad muy contagiosa y queremos que hay que darle una formación a los profesionales. También la prensa ha sido la fuente de información para los sindicatos que además dudan de la existencia del material necesario para evitar el riesgo de contagio. Una de las partes del protocolo que no se ha seguido es de dotar de protección a todos los trabajadores. Ni hay siquiera tampoco el equipo adecuado. Ahora mismo podría haber una alerta y por lo tanto no podría entender que el material de protección y los medios de transporte adecuados para un caso parecido al Padre Pajares no estén disponibles. Y si estas cosas no se han hecho correctamente, evidentemente se está vendiendo uno. A esto se une la normativa que exige la presencia de una comisión de expertos de infección hospitalaria. Por decisión de la dirección, desde hace más de ocho meses no tenemos esta comisión. Y es que en el Meisoeiro, por no existir ni siquiera, hay una unidad como tal dedicada a las enfermedades infecciosas. Uno tiene la impresión de que cuando se trata de hacer inversiones van siempre a la Coruña y a Santiago. En Coruña hay cinco personas dedicadas a la patología infecciosa general y luego hay otras cinco personas dedicadas a la atención de pacientes de sida y pacientes con hepatitis viral. Aquí en Vigo somos tres personas. Desgraciadamente, por la ceguera de los gestores sanitarios, no existe un servicio de enfermedades infecciosas. Y sin embargo, parece que cuando hay que asumir riesgos, los riesgos son para los profesionales y para la población de Vigo. Un riesgo que a pesar de estas insuficiencias, el doctor Morano asumiría al ser el facultativo designado para atender a este tipo de pacientes.